Adelante Alfredo Pérez Rafaelli. Buenas tardes Luis, felicitaciones por la presentación, muy buena con toda la información que nos has brindado, que creo que es muy importante y nos refresca en qué punto estamos con respecto a este tema que es considerado mineral estratégico y que debe importarse en el país para poder hacer funcionar los reactores que tenemos. La pregunta mía es, ¿cuál es el tipo de característica de la cañería que se utiliza para contener o evitar o controlar cualquier contingencia ambiental que pueda ocurrir? ¿Qué características tiene la cañería tanto de la inyección como la de...? Sí, básicamente mostré una imagen donde se veían todas las protecciones, normalmente son cañerías de plásticos tipo PVC o similares, donde mostrar todas las protecciones que tienen, además de algunas otras mallas metálicas, pero son muy sustentables desde el punto de vista de la... son muy sólidas, muy sólidas, consistentes, digamos, para soportar una producción y también que va ligada al cuidado del ambiente. Las bombas son las que básicamente conocemos, y es una parte... prácticamente el costo operativo está ahí, digamos, está en la cantidad de perforaciones que tiene que hacerse, el desarrollo de cada perforación y los materiales de calidad que se utilizan para esta tecnología. Y en el caso nuestro, acá se importa también esa cañería, si hubiera un tipo así de actividad, o cómo sería, digamos? Claro, lo que pasa es que en la Argentina no hemos utilizado nunca esta tecnología, ni tampoco hemos llegado a hacer ninguna planta, ni siquiera a nivel piloto, ¿no? O sea, no tenemos experiencia en el uso de la exhibición in situ. Hay países que no la utilizan, pero han realizado pequeñas pruebas, pruebas piloto, pruebas piloto, estoy diciendo hacer 5 o 6 pozos en el terreno, hacer una instalación pequeña, con pozos más bien próximos, el caso Pakistán, el caso de Mongolia, han hecho ese tipo de emprendimiento, pero en el país todavía no hemos alcanzado esa fase. Pero la tenemos que tener en nuestra visión de país. La tenemos que tener en nuestra visión de país por la sustentabilidad ambiental, por la aceptación social, y también por los costos, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias a vos, Alfredo. Aquí tengo un chat que dice, gracias Luis, por compartir tu conocimiento, siempre extremadamente didáctico y simple. Quien lo manda es Mariano Scagliotti. Ahora le damos la palabra a Victorio Sonsoño. Bueno, gracias Mariano. Muchísimas gracias, gran compañero. Bueno, gracias. Bueno, Luis, muy linda la exposición, muchas gracias por presentarla, y muy clara, muy didáctica. Yo he entendido, desconozco por completo todos los temas de minería, etcétera, así que, pero bueno, me pareció muy interesante. No conocía el proceso este de lixiviación in situ. Me da la impresión que, así, el proceso de lixiviación debe ser poco el material que se va recuperando, digamos así. ¿Cómo es la velocidad, digamos, de producción de esta técnica comparada con una minería tradicional, por ejemplo? Es decir, ¿es más lenta, por ejemplo? Bueno, es más lenta quizás el ataque comparado con una pila de lixiviación. Por ejemplo, una pila de lixiviación en Sierra Pintada, San Rafael, la circulación tenía que darse en el orden de seis meses. Circularla, bombearla, permanentemente, hasta que la solución alcanzara una concentración adecuada para mandar la planta. Eso es de una pila de lixiviación, podemos decir que, pero es material ya extraído, material triturado, colocado en la pila, y después lixiviado. En una planta de tratamiento los tiempos todavía son más rápidos, es decir, si el ataque es por procesamiento convencional, en el procesamiento convencional, cuando las leyes de uranio son más altas, dos, tres, cinco kilos, directamente se hace la molienda de material, se lo lleva a una granulometría fina y se lo trata en el interior de planta. En una cubeta, y eso, lógicamente, es mucho más rápido que extraerla en la naturaleza con soluciones diluidas. Un satélite en promedio, un satélite, estoy hablando de estos dispositivos de lixiviación in situ, un bloque de producción por lixiviación Asia, para agotarlo, para extraerle el 80, 90% del uranio disponible, puede estar entre tres, cinco años. Y hay que, entre tres, cinco años, si es por lixiviación alcalina, tarda inclusive más, por la cinética de las reacciones, es todo mucho más lento, entre otros parámetros. Pero sí, los tiempos se alargan, pero, como contrapartida, la puesta en producción de un depósito es mucho más rápida. Es mucho más rápida, muchísimo más rápida. Y con menor inversión de capital. Es decir, necesitan, al principio, menos plata, menos tiempo. Luego la solución empieza a circular. Empieza a circular hasta que, bueno, tiene que circular un tiempo hasta que el uranio en el acuífero se oxide convenientemente, se lo empiece a lixiviar, se empiece a recircular, adquiera ya una concentración adecuada para empezar a extraerlo en planta. O sea, el proceso en sí de extracción, sí, está bien, estamos de acuerdo, es más lento que la minería convencional. Pero la puesta en producción es muchísimo más rápida y menos costosa. Luis, perdón, vos mencionaste ahí al final que entre las cosas que se están estudiando es el uso de bacterias. ¿Qué es eso? Me parece raro, también desconozco el tema de bacterias que puedan actuar ahí sobre el uranio. ¿Cómo es eso? Bueno, esto concretamente lo está utilizando China, vinculado a la exhibición in situ. Ya tienen un depósito a escala piloto. La verdad que el tonelaje que producen por esta tecnología fue muy difícil obtenerlo, no hubo una respuesta concreta, pero las bacterias en presencia de pirita producen ácido sulfúrico de manera natural, por oxidación. Ese es el punto. Entonces ahorra la cantidad de reactivo. Se utiliza la misma pirita natural en combinación con bacterias. Y bueno, por eso se da más bio-leaching, bio-lexiviación. Una lexiviación utilizando los componentes, tendiendo a usar componentes naturales y criando las bacterias adecuadas con esa mena, esa mena mineral, la mineralización. Gracias, muchas gracias. Gracias, Víctorio. Tengo dos manitas levantadas, Luis Titarelli y Miguel Carrillo. Y también tengo una consulta en el chat, así que la vamos a ir intercalando. Adelante, Luis Titarelli, con tu pregunta. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, muy bueno y esclarecedor la charla tuya, Luis. La curiosidad mía es, digamos, cómo es la dinámica de la exiviación. Supongo que hay una circulación. Entonces la pregunta sería, ¿qué caudales se manejan? Y si la circulación tiene algún tiempo de residencia dentro del yacimiento. Va a depender, o sea, de varios factores. La circulación es permanente. Inclusive, desde que se empieza a enviar material a la planta de tratamiento para que se extraiga el uranio, se tiene que establecer un circuito de circulación continuo que se llegue a la oxidación del uranio, a la oxidación de UO2, digamos, de iones uranilo, se alcance una concentración adecuada para que pueda ser extraído en plantas. Eso lleva todo un procedimiento, es continuo. La circulación siempre es continua durante todo el proceso. Una vez que se llega a esa concentración adecuada, la solución empieza a ser derivada a la planta. Y en la planta, porque estamos hablando un poco de contenidos en el líquido que sale enriquecido en uranio, concentraciones bajas, se extrae por resinas de intercambio iónico. Esas resinas de intercambio iónico luego son eluidas. Es decir, sigue un proceso similar al que se usaba en Sierra Pintada. Resinas de intercambio iónico absorben preferencialmente el uranio. Luego esas resinas son eluidas. Ese eluido es precipitado con amoníaco, absormente y ese compuesto después se le quita el agua, es secado y se lo lleva a un concentrado de óxidos de uranio lo más puro posible. En el yacimiento, perdón, digamos, se recircula. ¿Y qué caudales se manejan ahí? ¿Cuántos litros por minuto? ¿Litros por metros cúbicos? No sé, para darme una idea más o menos de la dimensión de las bombas. A ver, no tengo exactamente en este momento datos de caudales. No importa, no importa. Realmente no, no lo tengo exactamente. Acá lo importante es que se recircula el... Bueno, se recircula, se utiliza agua de la misma formación donde está el depósito, e inclusive cuando se inyecta, se trata de inyectar un poquito menos, un 2, 3% menos para garantizar el circuito, o sea que vaya al conoce el adecuado, generar una suerte de succión. Perfecto, gracias. Bueno, de nada. Bueno, gracias a Luis y al otro Luis, a los dos. Bueno, ya estoy contigo Miguel Carrillo, que tiene la mano levantada también hace rato. Hay una consulta de muy, seguramente muy corta respuesta, y la pregunta la hace Mariano Cagliotti. Dice, ¿cuáles son las distancias en promedio entre los pozos de inyección y los de extracción? Sí, bueno, es un poco variable, dependiendo de la permeabilidad sobre todo, se trata de hacer la menor cantidad de pozos, porque está relacionado directamente al costo del proyecto. Pero estamos hablando de distancias de 50 metros, 100 metros, 20 metros. Normalmente, en el caso de la lixiviación alcalina, se perfora el doble. Por una cuestión sinéctrica de las reacciones, es mucho más difícil movilizar el uranio. La densidad de pozos es el doble de lo que es una lixiviación ácida. Pero estamos hablando de ese orden, no son kilométricas, decenas, decenas de metros. Gracias Luis. Adelante Miguel Carrillo con tu pregunta. Gracias Mariano por la pregunta. Gracias por esperarnos Miguel, adelante. Sí, no hay problema. Ok, bueno, hola Luis, espectacular, muy buena, muy didáctica la charla, yo no tenía idea de lo que era esto, y creo que entendí bastante. Te quería consultar dos cositas. Una, el aspecto ambiental de esta lixiviación in situ. Primero, se supone que hay que evitar el consumo de ese acuífero mientras se está explotando, ¿en qué radio? ¿Y cuánto, cómo y cuánto se tarda en remediar el acuífero ese una vez consumido todo el uranio que se quiso sacar? Sí, por cierto que el impacto del acuífero es el factor clave a tener en cuenta desde el punto de vista ambiental. Durante la producción, durante la producción, lógicamente, la zona que está sometida a la producción, esa agua no tiene otro uso, más que estar afectada a la producción de uranio. Además de los pozos de producción y de inyección y recuperación, también hay pozos de monitoreo y de control ambiental que se realizan en acuíferos superiores si existen o en acuíferos inferiores si existen y a distancias determinadas del depósito que esté en funcionamiento. Para garantizar que no haya ningún escape a lo que es ajeno a los pozos de producción y de bombeo. Es un sistema muy complejo de pozos de monitoreo. Eso por un lado, durante la producción. Lo deseable es que el agua sea de mala calidad. Lo deseable. Que no tenga otro uso. Porque eso va a ser mucho más fácil restituir el acuífero y llevarlo a las condiciones iniciales. Y también va a ser menos costoso. Lo que pasa es que tiene esa suerte. Está tocado por la varita mágica en Kazajstán, donde además de ser depósitos extremadamente grandes, es por 10 lo que hay en Estados Unidos. En cantidad de uranio, en espesores mineralizados, en permeabilidad, todo favorable. Y cuando pasa que el agua inicialmente es de buena calidad, por más que en ese momento no tenga un uso, claro, es mucho más costoso después llevarla a la condición inicial. Y respecto a cuánto tiempo lleva, depende de muchos factores, pero si se ha hecho bien la producción de manera sustentable, sería en el orden de, digamos, seguir circulando, seguir circulando, pero en el orden de menor a 5 años. Menor a 5 años. En el caso particular de la República Checa, la restitución del acuífero es muy complicada. Porque durante la producción esos acuíferos fueron muy sobre exigidos. Por ahí no llegaron a usarse reactivos los reactivos adecuados, tenían mucha presión para lograr una producción predeterminada. Se produjeron hasta mezcla de acuíferos. Por eso el trabajo de remediación es, y continúa siendo, bastante complejo. Es decir, podríamos decir una mala práctica del pasado que nos enseña hacia el futuro, de no volver a repetirla. Pero en una producción sustentable con todos los estudios de impacto ambiental como es hoy en día, previamente aprobado, con una producción que se inicia con la mente en el cierre, porque ya empezamos la producción de uranio, con la mente puesta en el cierre, ¿está bien? Con una remediación permanente de lo que se puede ir haciendo con el decorrer de la producción, no debería ser un inconveniente la restitución adecuada de los acuíferos en un tiempo razonable. Gracias. Y una preguntita que está relacionada con esto también es, bueno, se está estudiando para poder aplicar esto en la Argentina y en algunos sitios en particular, como mencionaste. ¿Qué expectativa hay de el grado de aceptación o rechazo que puede haber en esas provincias de donde se está estudiando en el mediano plazo? Sinceramente es muy difícil predecir este tema. La percepción social hacia o más bien en contra de la actividad minera en general y en particular cuando tiene que ver el uranio donde se suman los preconceptos referidos a la redactividad. Quiero ser optimista pero siempre va a ser muy difícil obtener la la denominada un poco esa licencia social eso que no es un documento escrito y firmado sellado eso que está en la percepción de la gente y que lamentablemente lo que es la minería en general y el uranio que estamos importando para nuestro propio consumo de núcleo electricidad y a veces lo digo con mucho dolor estamos despreciando una fuente de crecimiento genuino una fuente de desarrollo sustentable una fuente para disminuir la pobreza porque en nuestro país atendiendo a los índices sabemos que potencialmente es un país extremadamente rico pero si tenemos un altísimo porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza no es un país rico es un país pobre si la gente es pobre el país no es rico entonces lo digo con mucho con mucho dolor a veces mucha frustración como geólogo como amante de la naturaleza pero desde una óptica racional con un aprovechamiento sustentable es un aprovechamiento no es una explotación un extractivismo no es esa locura es un aprovechamiento de nuestros recursos así como aprovechamos el agua como aprovechamos la agricultura como aprovechamos la ganadería eso muchas gracias gracias Miguel bueno me sumo a tu emoción y tu sentimiento de dolor y de impotencia muchas veces Luis pero bueno el Ateneo de la Ciencia precisamente TIP pretende ser un canal de aclaración para que la gente se compenetre un poco de lo que es mito y de lo que es ciencia y entonces podamos derribar algunas barreras que son injustamente colocadas bueno aquí yo tengo antes de ir a Roberto Lauro que veo que tiene la mano también levantada a un colega que está aquí en la colega tuyo Luis que está en la sala que quiere hacerte unas preguntas y yo sé que te va a gustar verlo se trata de Julio Salvarredi adelante Julio Buenas tardes Luis realmente te felicito por tu excelente explicación tan completa y me parece muy importante para este ámbito que se divulguen estos conceptos porque nos hace realmente mucha falta poner en funcionamiento tantas cosas y tantos recursos que nos están haciendo falta y no los podemos aprovechar por diferentes causas y alguna de las que estuviste recién mencionando ahora te quería hacer algunas preguntas por ejemplo sabes que estoy bastante en el tema y me interesa mucho el tema de los estudios hidrogeológicos previos o para ya sea calificar un futuro yacimiento y todas las etapas que siguen desde explotación monitoreo todo eso si son accesibles en la Argentina tenemos costos adecuados para poder encararlos ya sea desde la esfera estatal o desde la esfera de un privado ese tipo de estudios esa es una de las preguntas bueno antes que nada Julio la verdad que es un honor que estés una alegría enorme poder verte aunque sea virtualmente y sí compañero de años de la CONEA un excelente persona un excelente profesional no sé qué más si persona o profesional muy querido muy querido un gusto bueno o sea es muy relevante realizar estudios hidrogeológicos es muy importante los ensayos de bombeo es lo primero que se hace uno un punto para determinar justamente también ensayos los caudales si son los adecuados que no no tengo el rango en este momento y también las condiciones de estanqueidad del acuífero donde está la mineralización es decir bombear en el exigir al acuífero donde está la mineralización y medir en los acuíferos subyacentes y supradacentes donde no debería producirse perturbación es decir cambios eso garantizaría la estanqueidad es un factor crítico para continuar con la exploración para focalizar la exploración en el exigir de unicito es decir este depósito de uranio puede tener la viabilidad en el futuro de ser explotado por esa metodología crucial crucial los ensayos los ensayos de bombeo entiendo que en el país que tiene un desarrollo mucho más complejo que es la la industria la industria del del petróleo nosotros estamos hablando a profundidades de 100 metros 200 300 400 metros el petróleo sabemos que es eso multiplica en otro orden de magnitud 2000 metros 3000 metros 4000 metros ¿está bien? o sea contar con Packers para poder realizar análisis de bombeo por capas por capa lógico creo que creo que no sería exactamente gracias Julio no sería una 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 limitante entiendo que no sería una limitante sea de la parte estatal o de alguna prestación de alguna empresa empresa privada que pueda ofrecer este tipo de servicios al menos para realizar estos ensayos de bombeo preliminares que deben ir de manera paralela al conocimiento de los recursos de uranio de manera paralela al conocimiento de un depósito de uranio tipo arenisca que pueda llegar a viabilizarse para ser explotado por el exilio crucial el tema hidro crucial bueno entiendo que en la plataforma cuenca neuquina estamos con condiciones muy favorables para eso y también con conozco algo de los acuíferos la calidad de acuíferos que están en este caso muy contaminados es decir ya contaminación natural digamos no sería contaminación sino carga natural muy salobre así que me gustaría justamente cuando se tengan esos esos estudios sería muy importante para poder evaluar esta cuestión de estanqueidad también para que no se salinicien acuíferos superiores bueno son zonas que también ha habido explotación petrolera no sé si se habrá respetado también suficientemente esa cuestión de no conectar acuíferos este normalmente estamos este explorando en zonas donde hay información por la industria petrolera pero también porque hay una hay una relación entre estas mineralizaciones aparentemente de uranio con la migración de fluidos y aguas madres de petróleo no es cierto que eso parece lo que ha pasado allí este que ha habido una visibilización importante y una reducción este de metales de todo allí dadas las condiciones para que precipite el uranio que del cual no se sabe tampoco cuál es la fuente para esos yacimientos pero este yo espero que podamos encontrar realmente las condiciones de tanto de sello como de de permeabilidad para tener yacimientos en esa cuenca que de extensión muy grande pero también de muy difícil también exploración para encontrarlos si en particular en cuenca neuquina claro hay que habrá que completar estos estudios de estos análisis de bombeo estudios hidrogeológicos que a la fecha no se han hecho para evaluar justamente la viabilidad porque estos depósitos si se encuentran a 200 metros de profundidad con el orden de 200 metros de profundidad por ahí Julio puede corregir pero con leyes que no serían altas por ahí no se quizá no daría para pensar en otra extractiva que no fuera esto que fuera económicamente y tecnológicamente viable una extractiva que no sea la exhibición in situ a esas profundidades y con esos tenores más bien bajos y además supeditados las áreas más bien de borde de cuenca por si no vamos a centros de cuenca depósitos que estén ya demasiado profundos caerían fuera del interés prospectivo para la producción de urán no sé Julio completa por favor o corregime lo que consideres hemos trabajado junto en esto quería preguntarte más o menos de acuerdo a los espesores óptimos de areniscas mineralizadas que podrían utilizarse con ese sistema y también si la proximidad muy cercana a la superficie es una limitación para la aplicación del método de licitación in situ en algunos depósitos de Kazajstán digamos los horizontes mineralizados pueden estar pueden ser de 20 metros 30 metros es decir algo impresionante algo impresionante mientras que en el caso de Estados Unidos es un orden de magnitud por debajo capaz que son muy inferiores el tema es que no toda la formación siempre es la que tiene todos los niveles mineralizados hay intercalaciones dentro del acuífero general hay intercalaciones con niveles mineralizados niveles no mineralizados por eso los filtros deben ser colocados adecuadamente para que la solución digamos disuelva el sitio donde está el mineral de uranio y el procedimiento esté optimizado es decir que es un poco variable y en función de eso también va a estar la cantidad de pozos que hay que poner los costos la cantidad de filtros lógicamente poner un filtro con las protecciones correspondientes con un espesor grande va a ser mucho más barato mucho más sencillo mucho más expeditivo que andar buscándole la vuelta al depósito que está lleno de intercalaciones para poder hacer la recuperación y si está cerca o lejos de la superficie lo que conozco es que rondan desde 100 metros de profundidad o inclusive menos y los más profundos que se han explotado pueden llegar hasta 800 metros de profundidad y la complicación que esté cerca o lejos de la superficie sería como siempre está garantizado que el acuífero sea confinado que esté cerca de la superficie no sé si podría ser una complicación tiene que estar garantizada que el acuífero donde se explota lógico no va a estar en contacto con la con la con la freática ni con ningún otro acuífero la estancaidad también tiene que estar garantizado que el acuífero sea permeable digamos que el que el uranio que el mineral de uranio sea permeable esté en un acuífero confinado y que ese acuífero a su vez esté saturado porque si no la circulación de agua no es posible o sea eso es el ABC digamos por eso insisto los estudios hidrogeológicos son fundamentales y no podemos hablar todavía ni siquiera en Cuenca Neuquina de la aplicación de la exiliación in situ estamos hablando en prospectiva completar los estudios no podemos hablar opinar hablar hacer llegar a conclusiones si los estudios que están planificados todavía no se han realizado somos geólogos o sea no podemos tener nuestra estimación vamos adelante con un proyecto que lo creemos viable pero no podemos sacar conclusiones si todavía no se ha realizado el proyecto claro muy bien una pregunta más cuando vos hablaste de la exiliación ácida que favorecía porque no sacaba el radio lo dejaba porque el impacto de radio es soluble con la exiliación alcalina la exiliación alcalina también queda el radio ahí abajo no no con la exiliación alcalina una parte importante del radio del radio se moviliza entonces los controles radio en lo que hacen los aspectos regulatorios tienen que considerar la movilización del radio en dos palabras el uranio el uranio lógico no se lo explico a Julio para nada pero el uranio en sí no es no es radioactivo no es no es emisor gamma a lo largo de la cadena de producción de uranio los que son radioactivos es a partir del radio entonces por eso la importancia las hijas radioactivas del radio son las que empiezan a dar una gama importante y por eso los controles regulatorios tienen que agudizarse es mejor que el radio quede en la formación y como el sulfato del radio que se forma una vez que pase el ácido sulfúrico es insoluble va a quedar en la formación en el caso de la elixiración alcalina no el radio una parte del radio en realidad no todo se moviliza y va a ir a la planta para estar presente entonces hay que tomar los recaudos necesarios del caso esto mismo pasa en las pilas de elixiración de sierra pintada o sea las pilas de elixiración de sierra pintada se utiliza ácido sulfúrico se utilizaba espero que se vuelva a utilizar ácido sulfúrico se lavaba el mineral se recogía aguas abajo la solución se recirculaba bueno eso lo más o menos lo explicamos en la cola en la en la en la pila elixiviada va a quedar el radio ahí queda radio y va a haber gama está bien va a haber gama el el concentrado de uranio final que sale de la que salía de la mina de sierra pintada o el concentrado sale sin radio no tiene radioactividad prácticamente ese uranio ese concentrado de uranio no tiene radioactividad porque le hemos limpiado todas las hijas radioactivas que producen radiación gama entonces y hasta que se vuelva a formar tienen que formarse las hijas radioactivas hay periodos de semidesintegración se tiene que restituir el equilibrio eso lleva un millón de años que se restituya totalmente el equilibrio radioactivo por eso las pilas las las pilas de la exhibiación son radioactivas pero no tienen uranio ¿por qué son radioactivas? porque ahí quedó el sulfato gracias al radio digamos son radioactivas ¿está bien? y eso mismo es lo que pasa en profundidad en profundidad si uno lo lava a la a la formación que tiene el uranio con con ácido sulfúrico el radio va a quedar ahí no lo va no lo va a exhibiar perfecto pero no sé si fue claro perfecto clarísimo muchas gracias Julito ahora sí vamos con Roberto Lauro que de paso se ha dicho es el próximo disertante con su tema de comunicaciones 5G adelante Roberto buenas noches a todos gracias Luis por tu clara exposición tiene un carácter de geopolítica tú mencionaste Kazajistán y Azerbaiyán que esas son si no me equivoco uniones o actuales de república soviética en este momento que se está hablando mucho de este tema geopolítico de esa zona esos dos países Kazajistán y Azerbaiyán ¿en qué órbitas se están colocando o son en suma la pregunta es debida a mi ignorancia en esos temas ¿no? sí es una cuestión por un lado hay hay realidades Argentina acaba de recibir hace hace pocos días un cargamento de uranio que compró a Kazajistán son unas 200 toneladas de uranio que con eso podemos tener el suministro para un año aproximadamente que es lo que va comprando el país el país no tiene un contrato de provisión a largo plazo sino que va comprando de 200 toneladas 400 toneladas va teniendo una provisión y nunca ha tenido problemas en el en el suministro te hablo de un dato objetivo en torno al a si pudiera producirse entiendo que apunta si pudiera haber una falta en el suministro de uranio para para lo que es el resto del mundo incluida Argentina entiendo que es la inquietud cuál es la influencia que puede tener Rusia en que Kazajstán o Uzbekistán digamos provean ese stock uranífero al a otros a otros países dado que tanto Kazajstán como Uzbekistán no son generadores de núcleo electricidad y todo el uranio que producen lo exportan las realidades son que al momento no hay no se ha cortado la cadena de provisión la realidad es que también Estados Unidos al día de hoy es muy dependiente de este uranio de Rusia o de países ex Unión Soviética y que las mismas generadoras en Estados Unidos han solicitado que nos impongan restricciones a la compra del uranio ruso porque en este momento exacto claro hay una dependencia otra realidad es que por un lado está el tema de la disponibilidad del recurso trato de darte datos objetivos tampoco yo soy un analista internacional un analista político pero por un lado está el recurso de uranio es decir el uranio que sale de la mina pero por otro lado están las capacidades de de hexafluoruro porque el 90% del uranio que sale de la mina tiene que ser convertido a hexafluoruro a hexafluoruro porque es la forma química que se precisa para ser luego enriquecido y el 90% del uranio es convertido a hexafluoruro el 90% del uranio es enriquecido hay que ver también dónde están esas capacidades de porque no todos los países tienen capacidades de conversión a hexafluoruro no todos los países tienen capacidades para enriquecimiento y Rusia mismo tiene importantes capacidades de enriquecimiento importantes capacidades de hexafluoruro que hace que otros países estén dependiendo de esas capacidades es decir que no es solamente el uranio que sale de la mina de Kazajstán o de Uzbekistán sino que Rusia siga siga proveyendo con esos servicios de hexafluoruro y de enriquecimiento eso por un lado por otro lado esto está teñido en el mercado del uranio mercado de esta mesa tan chiquita del mercado del uranio generación nucleoeléctrica de de muchísima especulación es un mercado extremadamente especulativo podemos decir que ahora objetivamente el precio del uranio subió subió mucho había subido mucho más de estos valores que yo di después bajó un poco pero ¿qué implica eso que subió o que bajó? o sea ¿quién lo pagó ese precio? prácticamente nadie todavía ¿cuántos contratos a largo plazo o mediano plazo se han suscripto con estos precios? diría que muy poco prácticamente prácticamente ninguno ahora bien ¿qué es lo importante? lo importante es la seguridad en el suministro la seguridad en la energía esto acelera nuestro proceso mental de creer y convencer una vez por todas que no podemos tener una dependencia externa del suministro nuclear independientemente de la guerra ya lo veníamos planteando y ahora con la guerra esto se agudiza porque más allá de la disrupción en el suministro de uranio puede darse y sí puede darse yo no sé si se va a dar o no espero que no realmente espero que no pero espero que también nos sirva de no estar en vilo por esta situación y no estar convencido que vamos a disponer del uranio que necesitaban para fabricar el combustible de las centrales nada más y nada menos que eso ya Estados Unidos también esto ya lo había comprendido independientemente de esta guerra porque había hecho acuerdos previos para limitar la dependencia del uranio ruso estoy hablando de esto el año pasado el año pasado generar un banco nacional de uranio para tener un resguardo del cual iban a formar parte en un 20% la producción local porque la producción de Estados Unidos se cayó totalmente se cayó es prácticamente cero y esto no tiene que ver con la guerra sino por los costos por los costos un sistema totalmente abierto los costos no le daban a las empresas para poder colocar el uranio entonces se trató un poco de subvencionar a la producción local ni más ni menos subvencionar a la producción local ahora esa subvención hipotéticamente no la necesitan porque el uranio ya no está 20 dólares y pico 30 dólares y pico sino que está 60 entonces esa subvención hipotéticamente no la necesitarían porque si se mantienen esos precios y se empieza a negociar el uranio en esos precios ya la reducción vuelve a ser sustentable necesita producir un costo razonable que le permita vender también un costo razonable y ganar plata no hay otra es la ecuación gracias Luis gracias Roberto creo que hay otro Roberto que quiere hablar hace rato estoy medio demorando pero no veía tu mano levantada Roberto Riva adelante con tu pregunta no sé Roberto Lauro si has terminado tu inquietud si si muy muy clara y muy interesante gracias Roberto Lauro adelante Roberto Riva Luis muchas gracias por por mostrarnos todo esto la la pregunta es muy sencilla indudablemente el uranio hay de cierra pintada no está en una denisca está prácticamente consolidado con roca sólida la pregunta la pregunta es no se puede hacer nada respecto a licitación insisto ahí yo puedo preguntar pero puedo responderte pero lo más conveniente que se que te la responda la responda Julio en realidad la entiendo que la mineralización no está en dada ninguna de las condiciones hidrogeológicas principalmente si bien el depósito es tipo tipo volcánico pero se encuentra en en arenisca pero son las arenisca relacionadas a vulcanismo o sea en dos palabras no estarían dadas las condiciones para licitación in situ de la que estamos hablando si Julio quiere explicarlo mejor o agregar algo bienvenido gracias Roberto un complemento porque además de justamente no haber un acuífero allí que es justamente no acuífero confinado que es una de las condiciones importantes también es como está el mineral está en una arenisca sumamente cementada no tiene permeabilidad entonces que es un factor importantísimo para la desilusión en situ también lo que estamos viendo que está pasando ahí en la cuenca neuquina por lo menos encontramos areniscas muy descementadas han estado cementadas pero han perdido el cemento por la circulación de aguas ácidas que es provista justamente de aguas madres del petróleo seguramente y es así es una arenisca que es un deleznable la moves con el dedo la desgranas completamente y no tiene absolutamente nada nada de cemento donde pasó esa solución digamos de esas aguas madres seguramente le exhibieron el carbato de calcio que normalmente lo encontramos tanto arriba como hacia abajo más que todo hacia arriba en las formaciones superiores ha ido a depositarse ese carbato de calcio que estaba antes formando parte del cemento de la arenisca en esos paquetes que estamos encontrando en la cuenca neuquina paquetes de arenisca también de 10 20 metros también de espesor en algunos casos totalmente descementados así que ese es factor importantísimo que esté la arenisca prácticamente suelta entonces el uranio se ha depositado después arriba del granito de arena pero que no tenía nada de cemento el uranio llegó después a ese a ese material que estaba reducido y precipitó porque venía justamente en bueno de un grado oxidado y se depositó fácilmente al ser reducido allí entonces son las condiciones necesarias para que ese tipo de asesoramiento pueda ser en la situación insista en cambio cierra pintada es totalmente refractario a ese tipo de plantación muchísimas gracias Julio siempre tan claro gracias Julio que otras preguntas tenemos no veo nada en el chat quedó una mano levantada de Ariel Alejandro Chávez adelante Alejandro un comentario pero esto de la licencia social es algo que hay que trabajarlo este fin de semana hubo una marcha antinuclear donde decían la energía nuclear depende de la mega minería de uraño está bien con las fotos del pozo a cielo abierto es como chocante pero de alguna forma hay que llegar con esto porque es muy difícil la sociedad es como muy permeable a estos grupos ambientalistas muy radicales y no sé es como que hay que construir eso y tratar de laburar un poco más en esa parte no tan dura de la ciencia por lo técnico seguramente lo tenemos y eso está clarísimo pero creo que falta eso para lograr un poco la licencia social que necesitamos una forma de apuntalar esta misión que nosotros perseguimos para que las cosas puedan hacerse bajo la norma del bien hacer las cosas y no solamente valerse de creencias y sustituir con la creencia la ciencia así que muchísimas gracias nuevamente feliz fin de semana para todos gracias Luis muchas gracias creo que estamos también sobre la hora renuevo el agradecimiento a Luis López como siempre gran amigo nuestro y amigo de la ciencia nuestro agradecimiento a la facultad regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional por el permanente apoyo a través de la dirección de graduado que nos brinda todos los viernes y también en la semana que siempre estamos haciendo alguna que otra cosa estamos permanentemente en contacto y bueno todo sea para bien todo sea para que la sociedad se informe mejor y pueda darnos las licencias correspondientes para que podamos llevar adelante la explotación de nuestros recursos como todos anhelamos y sin riesgo para el ambiente con el mínimo por supuesto Luisito un nuevo aplauso para vos de parte nuestra y como siempre muchísimas muchísimas gracias muchas gracias un gran abrazo bueno muchas gracias 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 gracias